Bienvenidos a otro nuevo video, hoy aquí nos encontramos preparando una sopa de gallina, o sea que tiene el propósito porque hemos venido aquí, hemos venido aquí porque hoy vamos a cumplir un reto que nos ha puesto Guanakito 16, el reto es de tomar licuados, miren aquí están las cosas que vamos a usar para los licuados, tenemos chile jalapeño, aguacate, sal, rábano, cebolla, huevo, tenemos apio, tenemos cilantro, perejil, tenemos guineos, tomate, limón, tenemos café, tenemos canela, tenemos ajo, tenemos melón y tenemos azúcar y aquí tenemos la licuadora, para darnos esos ricos, y aquí está la verdura para la gallina, miren, elote, elote, tenemos ocre, arroz, tenemos arroz, tenemos quisquil, tenemos aquí guía de ayote, tenemos plato, miren, tenemos plato, perejil, 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 solo faltó Marta y Karo, Karina, vos andas a este, a la Karo, a hablarle, dale, dile que aquí estamos en el paso, aquí alguien que quiera venir a disfrutarlo, si, ella me dijo que va a venir más tarde, alguien que quiera venir a disfrutar aquí al paso, ah si, y son bien amables, la niña Eno es bien amable, porque supuestamente ahora vamos a ir a otro lugar, va, luego, y miramos, no, pero ya última vez que decidimos que vamos ir allí, dos veces nos han dejado, abajo, abajo, entonces oye nos vamos a ir, entonces, ¿que le digo? los bichos están bien emocionados allí va, bichos, por... ah miren, vamos a hacer una ahorita vamos a entregar el premio de la mejor risa miren muchachas que no traía el dinero me lo prestaron conmigo si te ganó que invite a alguien aquí es el premio gracias al patojo que dios me lo bendiga peticiones se le esta entregando el premio a Henry porque el fue el que tuvo cuantos votos tuviste? 3 3 y la Marta tuvo 1 y Nelson tuvo otro ni uno la mejor risa gracias Emerson por haber patrocinado este ponemos otro reto ah algo si nosotros ganamos y hay otra cosa que vamos a hacer le vamos a preguntar a Karina que di un numero del 3 al 7 del 5 al 7 del 5 al 7 escoge un numero ahorita pues rápido donde que ha acabado el video el 2 el 5 al 7 el 5 al 7 el 2 el 5 al 7 el 5 al 7 el 6 o el 7 no te lo vas a pagar vos yo te lo pago esta grabando por 5 dolar yo lo vendi te lo vendes al 6 venderselo toda si como vuelva ella va a agarrar cuantos papelitos dijo 6 va a agarrar 6 papelitos va a sacar 6 puchitos no pues si vendértelo al seco no tenemos a venderlo Karina vayan ahí están agarrados agarrados hay papelitos uno de cada uno si ahí tienes suerte yo creo que esta es la bicicleta fíjate que si los dejó su bicicleta la moto la moto no vayas agarrar ese no vayas agarrar ese yo hasta me soñaba andar en esa moto te lo digo así mireire como esta los huevos para esta prender no me tenes este soplando este soplando este soplando este soplando este esta los soplando por que trabajo por que trabajo hoy leelos y me los tenes por ahí que va canela canela el apodo mi hermana mi apodo mi apodo ajo ajo va por buen camino va bien cebolla consome 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 para la sopa para la sopa para la sopa todo está saliendo bien rapio cabal para la sopa ya lo dejaste sin volar para la sopa que es eso fresa 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 flores fresa limon No, no, no. No, 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 no. No, ella la tiene allí. Seguí, se jodida. No, después, no hay comida. Ni comida, no. Vaya, ya salió allí a Karina lo que va a hacer ella del licuado. Y el suelco es que tiene una gran hambre, porque no le dan comida. No dieron comida? No le gusta que salga. Ah, y cuando salimos? Con mujeres salen. Cuando salgo hay problemas. Aquí estamos haciendo la sopa, miren. Ahí están las gallinas, pero no quieren hacer el juego. ¿Ya terminaron babichos de...? Ya andábamos a uno último aquí. Cuesta, cuesta, limpiar esto. Ajá. ¿Y de qué agarren este? Hay que soplar con todo, vayan a ayudar a soplar. ¿Y ya tienen abro los bichos y el juego? No, el buco allá, pues las hojas. No, 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 no. Los hombres también tenemos... Algún día los dejan las mujeres. ¿Van a pelar pepino? Yo por ahí no tengo mujeres. ¿Bichos y qué les pasó? Las hormigas están huyendo. Sí que sí hay hormigas. ¡Soplen, soplen! ¡Soplen! Y solo un mazón, echa eso. Miren, aquí está la verdura lista para las sopas. Son ricos con esos pombo. ¡Mmm! Mira, lleva de todo. Todas las chucas de jaranapamos. Es que tenían que verlo. Mira, lleva guisquil, mira. Llejote, mira. Ocres, mira, no, hombre. Elote, mira. Ya lleva chayote. Loroco, mira. Ah, el chayote lleva. Sí es. Ahí está el chayote. Aquí está el chayón, hombre. Ahí está el chayote, hombre. Ahí está el chayote. Chayote, pues en México. No, hombre. Esta sopa va a estar, ¿qué? ¿Cabal? Para los jalapeños, para el sol, hombre. Chayote, po. ¡Muy bien! ¡Sople, sople! Han puesto las leñas, mas, que mojadas. ¡No, porque el mojada va a estar el chayote. ¡¿Va a tener noche, hombre?! ¡Cabal! Ahí viene ya la mata, ya. Se había quedado. ¿Majate?! Este, pues ya pero como está viendo otra cosa. También que ojalejito la misma dejá. ¡El mismo! ah pues si esto te iba a decir bueno sabes por qué está agradecido con ella porque fue a abonar con él si vaya si con este movimiento que tenemos aquí vamos a ir despidiendo este video no se pierdan los otros videos porque ahorita vamos a cumplir un reto de licuados bien exquisito que nos ha puesto guanaquito 16 que a ese hemos venido y ese es el objetivo principal porque hemos venido aquí no se los pierdan vamos a estar emocionantes saluditos y bendiciones a todos los suscriptores y gracias a guanaquito 16 porque por él estamos aquí saluditos saluditos y saluditos y saluditos y saluditos y saluditos y